¿Qué tal, señoras y señores? ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos. Vamos a los titulares que tenemos para ustedes en la noche de hoy. Señoras y señores, la compañía Kraft Haines dice que el retiro de bebidas Caprizón no aplicará al mercado de Puerto Rico. Arrestan a dos menores de edad en un operativo antidrogas en Coamo. Otro cartero asesinado, la víctima de Bayamón, también fue empleado del servicio postal. La semana pasada asesinaron un cartero en Mayagüez. Se desvinculan de armería allanada por las autoridades en Santurce en el día de hoy. Benji Molina sale en defensa de su hermano Yadier Molina por la controversia en el baloncesto superior nacional. Federales asumen jurisdicción en el caso de, ¿se acuerdan del señor de los cielos? El chico que fue sorprendido con un dron tratando de entrar contrabando a la cárcel las cucharas de Ponce. Los federales van a asumir jurisdicción. Un juez de la Florida decidirá si se publican las razones de registro a la residencia del expresidente Donald Trump retoma la normalidad a la comunidad de Isabela donde ocurrió el enorme socavón. Señoras y señores, bienvenidos. Esto es Lo dijo Junior Muñiz. Vamos a echar un vistazo a los periódicos junto a usted, usted, usted que nos está viendo y escuchando donde quiera que esté en cualquier parte de Latinoamérica, en cualquier parte del mundo donde usted nos esté escuchando o viendo. Nuestro agradecimiento sincero desde acá. Pueden escribir desde el lugar que nos están viendo y escuchando. Con mucho gusto le vamos a enviar un abrazo fraternal, un saludo cordial desde acá, desde Puerto Rico. Estamos en Yauco, Puerto Rico, en el sur oeste de la bella isla de El Encanto. Ustedes, ¿dónde están? Centro y Suramérica, algún estado de la nación, Canadá, Asia, Europa. ¿Dónde están ustedes? África, donde quiera que estén. Un abrazo fraternal. Gracias por estar conectados siempre con nosotros, con lo que hacemos acá en EFE Radio. Vamos a los titulares de los periódicos online en la noche de hoy. Vamos a comenzar con el retiro de bebidas Caprizón. Mañana comienzan las clases y acostumbramos a comprarle esta bebida a los niños para su merienda en la escuela. El retiro de bebidas Caprizón que fue anunciado durante el día de hoy no aplica al mercado de Puerto Rico. La compañía Kraft Heinz aclaró que las aproximadamente 5.700 cajas de Caprizón que deben ser retiradas no se encuentran en el mercado local. Así lo dijo la compañía Kraft Heinz en la tarde de hoy. Así que no hay por qué preocuparse, no hay problema con Puerto Rico en términos de peligrosidad de poder consumir esa bebida a nuestros niños y nuestros adolescentes. Y hablando de adolescentes y niños, arrestan a dos menores de edad en un operativo antidroga reportado en Coamo durante el día de hoy. La policía confiscó pistolas modificadas, un rifle neumático y drogas durante la intervención. Y entre las personas arrestadas hay dos menores de edad. Señoras y señores, ahí pueden ver la fotografía, parte de lo que se incautó en este operativo en la tarde de hoy martes. Estos dos menores, mientras estaban realizando una orden de registro y allanamiento en el residencial Coamo Housing, informó el negociado de la policía. Otro cartero es asesinado. Lamentablemente, la víctima de Bayamón también fue empleado del Servicio Postal Federal. Hace una o dos semanas, estábamos dando aquí mismo otra nota de que otro cartero fue asesinado y encontrado envuelto en sábanas en Mayagüez. ¿Se acuerdan? Este Carlos Josué Cartagena Salgado, el hombre que fue asesinado a balazos a la 1 y 52 de la madrugada del domingo, después de que intervino en una riña en un negocio en Bayamón, se desempeñaba también como cartero en las rutas de Levitown. ¿Será una agenda en contra de carteros o será pura casualidad? Veremos a ver. Se desvinculan de armería allanada por las autoridades federales. Esta mañana, amanecimos con la noticia de que una armería en Santurcia había sido allanada por algún tipo de irregularidad. El presidente de la Corporación para la Defensa y Posesión opositor de armas de fuego, CODEPOLA, Ariel Torres Meléndez, aclaró que su organización no tiene ningún vínculo actualmente con Eileen Mudaford, dueña de la armería allanada esta mañana por agentes de negociado de alcohol, tabaco, armas de fuego y explosivos. La ATF allanó esta facilidad de venta de armas de fuego, efectos deportivos, etcétera, etcétera, etcétera. Explicó que su organización ocupó un local en el mismo edificio de la armería Mudaford, Stream Sport & Motor Ford, en Santurcia, pero que hace varios años optaron por mudarse a otro espacio, en Trujillo Alto. Dice él que no hay ningún vínculo de CODEPOLA con esta armería allanada hoy. Benji Molina sale en defensa de su hermano Yadier Molina por la controversia en el baloncesto superior. El hermano mayor de Yadier Molina salió en defensa de éste por la controversia que se suscitó, o que se está suscitando desde el domingo, cuando el receptor de los cardenales de San Luis, apoderado de los vaqueros de Bayamón en el baloncesto superior, lanzó fuertes críticas a través de su red social Instagram contra la gerencia de los atléticos de San Germán sus rivales en la serie final. Benji Molina, el mayor de los tres hermanos que llegaron a las grandes ligas y quien labora como comentarista en las transmisiones radiales en español de los juegos de los cardenales, reconoció que tal vez la manera y el momento en que Yadier, como él le llama, reaccionó no fue la mejor. Tras la cancelación del cuarto juego de la serie final del baloncesto por las condiciones inadecuadas del tabloncillo en el Coliseo Arquelio Torres Ramírez en San Germán. La manera, el momento en que Yadier reaccionó no fue la mejor, dice Benji Molina, hermano mayor de El Estelar Jugador de San Luis. Los federales asumen jurisdicción, se acuerdan del Señor de los Cielos. Aquí hicimos un reportaje del arresto de este joven que fue sorprendido con el controlcito de un dron tratando de entrar contrabando a la cárcel Las Cucharas de Ponce, a una de las instituciones allí en el complejo correccional. Los federales asumieron jurisdicción en el caso ya que el tribunal de Ponce no encontró causa para enjuiciar al hombre que supuestamente trató de introducir drogas al complejo Las Cucharas. Utilizando una nave no tripulada conocida como dron, los federales deciden asumir la jurisdicción. El imputado, conocido como el Señor de los Cielos, e identificado como el número uno en la tarea de introducir droga a la cárcel con un dron, había quedado en libertad. El empero, la Fiscalía de Ponce, había determinado llevar el caso en alzada y la vista contra Efraín González Serrano, que es el nombre de pila del hombre, fue pautada para el 13 de septiembre. Sin embargo, en esa espera, los agentes federales determinaron asumir jurisdicción del caso y de esta forma queda sin efecto la cita en alzada. O sea, que el hombre va a ser citado, pero a la Corte Federal. Maggiore Yelbolini, directora de la Fiscalía de Ponce, informó que no tiene conocimiento de si los federales solo asumieron el caso por la intervención en las cucharas, o si se trata de una investigación más amplia sobre la introducción de drogas en las cárceles. Puede estar vinculado con otras cositas más y los federales se van a enterar en una investigación que me imagino yo que están realizando. Por otro lado, retoma la normalidad la comunidad de Isabela. ¿Se acuerda de la comunidad de Isabela que se quedó sin agua potable por un socavón, una apertura en el suelo que se originó en el área de Isabela, precisamente, donde transcurre el canal de riego? Este es el canal de riego que estamos hablando. Cuando hubo un socavón en esta área, esto hubo que construirlo completo, porque hubo un socavón que se hundió todo eso allí. Pues el cemento recién colocado evidencia el trabajo que realizó la brigada de la Autoridad de Energía Eléctrica y sellarán el área. Luego del susto de días atrás, tras ver las aguas de un canal de riego desaparecer por un socavón, la comunidad mantilla en Isabela. Está más tranquila después de que obreros de la Autoridad de Energía Eléctrica trabajaran durante largas horas para volver a sellar el conducto y que pudiera continuar sirviendo agua a las comunidades del noroeste. Enhorabuena. Se había hecho un pequeño agujero adicional. Le había cedido un poco el cemento, pero aparentemente todo está resuelto. Y van rumbo a la normalidad. Un juez de la Florida decidirá si publican las razones del registro a la residencia del expresidente Donald Trump. El juez federal de la Florida escuchará este próximo jueves los argumentos de las partes para decidir si hace público o no el contenido de esa investigación, de esa intervención, de ese registro a la propiedad de Trump en días pasados. El juez decidirá si hace público el contenido de la declaración jurada que justifica la petición del registro de la casa del expresidente Trump en la exclusiva localidad de Mar Alago, en la Florida. La audiencia está prevista para el jueves a la una, como les dije, y el juez que lleva el caso escuchará los argumentos a favor y en contra de por qué hacer público el informe que explica las razones del allanamiento. El Departamento de Justicia de Estados Unidos entiende que el contenido de la declaración puede afectar el curso de la investigación. Eso trascendió hoy en términos de cómo va moviéndose el caso. Antonio González solicitó al juez en un escrito de 13 páginas que no se publique el documento. El fiscal Juan Antonio González, que es el que está llevando el caso a nivel de la Florida, del estado de la Florida, pido yo por favor que no se publicara el documento porque puede afectar la investigación. El juez decidirá si sí o si no. Según González, la publicación podría alterar la trayectoria de la investigación, podría revelar actuaciones presentes o futuras y podría menoscabar la capacidad de los agentes para obtener pruebas o testigos creíbles. Y yo me pregunto por qué hacerlo público, cuál es la necesidad de hacerlo público. Esto nunca yo lo había visto, ni ocurre aquí en Puerto Rico ni en ninguna jurisdicción. Yo había visto que por qué hay que hacerla pública. Porque es ex presidente, me parece que no hay razón para hacer pública esa documentación y hacer público las razones o el por qué se llevó a cabo esta intervención, este registro en la residencia de Trump. Vuelvo y digo, en la exclusiva comunidad de Mar a Lago en el estado de la Florida. Señoras y señores, eso pica y se extiende. El presidente, el expresidente Donald Trump, ya ustedes saben, pudo haber violado hasta leyes de espionaje y está en una madeja de situaciones que podrían traerle muchos problemas. De eso hablamos en esta semana. Desde que el Buró Federal de Investigaciones registró el pasado 8 de agosto, los partidarios del expresidente han pedido en reiteradas ocasiones que se publiquen tanto la orden de registro como la argumentación en la declaración jurada. De acuerdo al FBI, Trump pudo haber cometido vulneración de la ley de espionaje. Eso es sensitivo. Es bien sensitivo. Porque puede haber documentación interna que puede poner en peligro la seguridad de la nación. Esto no se puede tolerar. No se puede permitir obstrucción a la justicia. Y además, por último, destrucción de documentos. El hombre está metido en un serio problema. Y hablamos del expresidente de la nación más poderosa del mundo, los Estados Unidos de América. Con eso se lo digo todo, señoras y señores. Gracias, gracias. Siempre es un placer trabajar para ustedes. Hasta mañana hablamos otro ratito más, como digo en las radios. Mañana hablamos otro ratito más. Nueve, ocho y media, nueve de la noche. Estaremos en vivo gracias a nuestros patrocinadores que son de oro, exclusivos nuestros, que han estado conmigo desde el principio. Hace como cinco años que están conmigo patrocinando estos espacios que transmitimos a través de las redes sociales. Gracias. Papá de Leite en Yauco Plaza 1, 939-415-7391. Café Bakery en 25 de julio, Yauco, 856-8269. M&M AutoCelvis, Comercio Final Yauco, 267-3136. Restaurante De Leite, en el C&C Professional Plaza Marinas, Yauco, 787-987-8888. El desvío número 2, carretera 116, Lajas, 827-842-22. El desvío número 1, detrás del ñato Ramírez, Yauco, 856-2215. Gemelos Auto Park, en Cuatro Calles, Yauco, 913-0000.